Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. El Barça ya ha presentado hoy 5 demandas a periodistas y medios de comunicación por las difamaciones en el caso Negreira y por calumniar al club. Tiene previsto para mañana presentar otras 4 y está preparando otras 5 más. En total 14, de momento que se sepa, 14 demandas contra todas las calumnias, injurias de periodistas y medios de comunicación, no sé si también hay youtubers del Madrid, ya veremos a ver, ya veremos a ver cuando se sepan los nombres, pero de momento esa es la noticia. Ya ha empezado, ya ha empezado Laporta a defender la honorabilidad del club y así lo refleja el Sport que da hoy, no sé si en exclusiva, la noticia de este tipo de actuaciones que Laporta ya, bueno, pues ya avisó desde hace tiempo y que, bueno, pues le venimos anunciando cuando había mucha gente que no se lo creía o que creían que esto no iba a llegar a ninguna parte, pues que se vayan preparando, como se suele decir, que se vayan agarrando los machos porque vienen curvas, señores mentirosos manipuladores y tergivesadores de la caverna madridista, ¿no? Al mismo tiempo, comenta la noticia, el Barça facilitará un correo electrónico para que todos los socios que lo deseen puedan hacer llegar al club informaciones publicadas en medios de comunicación que consideran susceptibles de ser demandadas. Eso ya lo han hecho con youtubers y con gente del entorno barcelonista y, bueno, han pedido a mucha gente que vayamos pasando toda la información que tengamos todo lo que hayamos visto de difamaciones y calumnias del club. La entidad blaurana, comenta la noticia, quiere involucrar a los aficionados cules en la defensa del Barça, de nuestro Barça, en estos momentos de máxima tensión y ataques constantes, ¿no? También comentan que en breve habrá una rueda de prensa de Joan Laporta en la que el presidente dará explicaciones detalladas del caso Negreira. Bueno, vamos a ver, esto aparte se junta con otra noticia que también os voy a comentar ahora mismo que son, bueno, pues las supuestas labores que le pidió el Barça a Enrique Negreira, ¿no? Que son, la primera, solicitar que el comité de competición responsable de las sanciones disciplinarias a los jugadores no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños. ¡Uy, qué escándalo, verdad! Repito, que el comité de competición no estuviera puesto, no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños. Me imagino que esto es un escándalo sin precedentes, ¿verdad? Que el Barça pida justicia, que las sanciones no vengan solamente de jueces que son madrileños, ¿no? Y del Real Madrid y muchos socios en el comité de competición, muchos socios del Real Madrid, ¿verdad? ¡Qué escándalo! Segundo, que el club dispusiera de un interlocutor con la Real Federación Española de Fútbol que cuidara las relaciones institucionales, algo normal, y que tiene el Madrid y que tienen todos los equipos. Recomendar que tarjetas amarillas o expulsiones podrían ser recurridas tras algún partido porque la decisión arbitral pudiera ser discutible técnicamente, pues algo también normal. Informar o avisar de cualquier visita institucional de la Real Federación Española o del Comité Técnico de Árbitros. No veo nada grave. Quinto, mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional o describir candidatos para presidir la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, volvemos a lo mismo. Aquí, en esto, no hay absolutamente nada más que las paranoias mentales de algunos cavernarios madridistas y alguna gente antibarcelonista, ¿no? Que se van a meter un leñazo que va a ser histórico, ¿no? Pero bueno, esto es como el tema de la COPE con las demandas que recibió con las mentiras del dopaje, ¿no? Al final, a pagar y a rectificar, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir también en este caso. Y vuelvo a repetir, ya hoy, eh, Laporta o el club, el Barça, ha puesto ya cinco demandas. Mañana habrá otras cuatro y se están preparando otras cinco. De momento, catorce, que sepamos, a diversos periodistas y medios de comunicación. No sé si también hay algún youtuber que nos ha difamado, insultado, incalumniado de manera bochornosa y demostrando el poco nivel que tiene esta gente para no solamente comentar, ¿eh? Sino también para hablar y para entender un poco el funcionamiento de las cosas, ¿no? No hay que mentir y no hay que tergiversar y no hay que manipular, ¿no? No, aunque igual, bueno, les viene bien porque su rebaño, pues es así, ¿no? En fin, está por la parte de este tema, del caso Negreira. Actualizamos también un poco lo de Pedri y Dembélé, porque parece que Pedri, al final, va a ser complicado que esté para el Clásico. No está todavía descartado, pero hoy ya hay informaciones desde Barcelona que comentan que no se está recuperando, bueno, pues que estas molestias que tuvo cuando quiso jugar en el Clásico de Liga del pasado domingo, pues le impidieron estar para el Clásico e ir a la Selección y que parece que, bueno, pues todavía no se ha recuperado del todo y está en duda que pueda estarlo para el Clásico de Copa. El Barça no quiere forzar, Xavi no quiere forzar, porque al final, si no, igual se puede agravar y estar dos o tres meses o ya perderse toda la temporada, aunque, bueno, no se descarta todavía porque realmente el partido más importante que queda, o casi el más importante que queda, y estando en la Liga, 12 puntos de diferencia de Real Madrid, es el Clásico de Copa y la posible final si pasamos y eliminamos al Real Madrid en semifinales, ¿no? Con lo cual veremos a ver qué ocurre. También parece que Dembélé tampoco se está recuperando y no estará tiempo tampoco para el Clásico. Yo creo que todavía quedan dos semanas, veremos a ver si estas noticias al final se confirman o no, pero sí que parece raro porque tanto Pedri como Dembélé se dio en un principio, bueno, pues un tiempo de recuperación muchísimo más corto y se está alargando de una forma un poco preocupante, ¿no? Esperemos que cuanto antes estén a disponibilidad de Xavi y del equipo y que puedan aportar en este último tramo de temporada lo suficiente como para poder levantar estos dos títulos, Liga y Copa del Rey, que harían que fuera al final una temporada bastante exitosa, ¿no? Por último, comentaros y hablaros de esta posibilidad de que al final Messi recale en el FC Barcelona, que cada día, cada día está teniendo muchísimo más acercamiento y cada día está más cerca. Las informaciones hay varias de medios de comunicación del Barça, también tenemos, bueno, pues lo que nos comentaba ayer Raúl en territorio blaugrana. Bueno, por una parte, los silbidos del otro día de Messi no han sentado nada bien, esto ya ha llegado por varias vías, no han sentado nada bien, nada bien a Messi. Después de haber ganado el Mundial, Messi no está nada contento de que en su club, primero, no le hicieran una buena recepción como ganador del Mundial, que eso, en cierta forma, es entendible, ¿no? Porque el país de Germán es un club francés, Argentina ganó la final a Francia, y bueno, pues realmente, de alguna manera es entendible, pero él, pues no se ha sentido querido, que ahora le estén pitando cuando él se considera, lógicamente, pues uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, y fue recibido, ¿no? Como fue recibido, os acordáis, ¿no? Puta Barça, no sé qué, Messi, Messi, ahora sirvamos a Messi, ¿no? Ese es el nivel del PSG y de la afición del PSG, ¿no? En fin, está deseando volver a Barcelona, está deseando tanto él como su familia volver a la ciudad con Dal, a un sitio donde era querido, a un sitio donde incluso cuando no se ganaban títulos, todo el mundo siempre aplaudió a Messi, donde siempre fue recibido como un héroe, y bueno, pues él está deseando volver. A ver, están hablando algún medio de comunicación, algunos periodistas, de la posibilidad de un contrato de un año más otro opcional, que estarían buscándose todas las fórmulas para poder encajar el tema del fair play salarial, y que ya se lleva trabajando ya, bueno, ya desde que La Porta se reunió con Jorge Messi, pero todos estos días se sigue trabajando, no directamente con Messi, sino con, bueno, esto es lo que llega desde Barcelona, se está trabajando con algunos representantes del entorno para buscar una fórmula que sea con un sueldo bajo, no regalado, lógicamente, yo siempre he dicho que creo que vendrá a cobrar, si viene en torno a unos 10 millones de euros, tipo Lewandowski, ¿no? 10 millones de euros netos, y que luego se está buscando otras fórmulas, ya os lo comenté hace unas semanas lo que decía Raúl, en territorio de la Urana, de que esa fórmula que puede ser bastante coherente, de ahora pagar un sueldo, pero luego tener, bueno, pues un sueldo como embajador del club, una vez que salgas, que eso se sale del fair play, y que eso puedes ponerle 100 millones, o lo que sea, se hablaba de 100, yo a mí me habían comentado 140 millones, por ser embajador del club, y por los servicios prestados, por dos años igual puede parecer mucho, pero lo que genera Messi, y lo que generaría a nivel económico Messi en el club, está estudiadísimo por la directiva, y saben que va a generar muchísimo dinero, también se habla hoy, de otra posibilidad en Barcelona, que es que Messi venga cobrando ese importe fijo, de los 10 millones de euros, aproximadamente, estamos hablando, y que tenga un porcentaje de los beneficios, de todo lo que genere el Barça con Messi, no, también es una posibilidad que están estudiando, al final se están marajando varias posibilidades, para poder, por una parte, encajar un sueldo más o menos normal, en el fair play salarial, y luego también el hecho de que, bueno, pues cobre algo más, pero que no entre, que no entre en el fair play, y que se lo podamos, pues engañar, de alguna manera, si me permitís la palabra, a Javier Tebas, que nos la podamos colar, de alguna manera, con algo que sea legal, por supuesto, pero que no entre en el fair play, como puede ser eso, pagarle un porcentaje sobre comisiones, es pagarle, pagarle, bueno, pues, en tema de, también, de un posible contrato como embajador del club, una vez que se retire, hay varias fórmulas que se están estudiando, y que pueden hacer, que al final, se llegue a una resolución, que sea positiva, para todas las partes, para el Barça, para Messi, y para todos, está claro que se está estudiando, que el impacto económico, que tendría la llegada de Messi, otra vez en el Barça, sería brutal, hay gente, he oído por ahí, que hay gente que está diciendo, que no puede venir, cobrando, no sé qué porcentaje menos, de lo que cobraba antes, eso es solamente en caso, de una renovación, a Messi no se le podía renovar, por eso se tuvo que ir, por muy poco dinero, porque al final, no te lo permite la liga, no que haya una diferencia, tan grande, de renovación, pero sí que, sí que, ahora ya no es jugador del Barça, es como un fichaje, es que he oído por ahí, no, es que la liga no va a permitir, que venga con mucho menos sueldo, del que tenía, cuando llegó al Barça, eso sería en un caso, de una renovación, pero en el caso, de una segunda vuelta, que Ando ya no es jugador del Barça, y es un fichaje de cero, como volvió, en su momento Alves, sí que se puede hacer, una rebaja salarial, de ese nivel, y buscarle, una compensación económica, pues o por ese porcentaje, en publicidad, o en lo que aporte, a nivel económico, al Barcelona, o por ese contrato, de embajador del club, esas son las posibilidades, que se barajan ahora, cada vez está más posible, la llegada de Messi, lo iremos comentando, yo ya sabéis, ya sé que hay gente, que queréis que venga, hay gente que no, pero mi labor, lógicamente, aparte de que yo sí, que quiero que venga, pues es informar, y poneros al día, de lo que ocurre, si luego viene, pues fenomenal, si no viene, bueno, pues se habrá intentado, lo que está claro, y eso es así, es que el Barça, lo está intentando, y que Messi, ahora mismo, es la opción que prefiere, si al final no viene al Barça, no será por Messi, o sea, no será porque Messi no quiera, será porque al final, toda la ecuación, de dinero, de tal, de cual, de fair play, del Barça, de Messi, no cuadre, pero Messi, ahora mismo, su prioridad número uno, es volver al FC Barcelona, tanto él, como su familia, están deseándolo, y volver a un sitio, donde se han sentido queridos, y donde están encantados, veremos a ver qué ocurre, os lo iremos comentando, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal, si os gusta, darle like a la campanita, y nos vemos, en próximos vídeos, un abrazo a todos. ¡Adiós!